Mi nombre es Diego Andrés Marín Guiraldo, estoy aquí en la localidad Rafa de Lurio G en esta feria. Es una feria que me trajo aquí porque estoy interesado en los proyectos de la localidad de los huertos urbanos. Me encantan estos espacios que están abiertos al público para los niños. El proyecto de huertos urbanos es el que me trajo acá, compré unas plántulas, unas semillitas, porque eso nos permite alejar a los niños y a la población vulnerable de muchos flagelos que nos ha dejado la inseguridad, la drogadicción, problemas de pandillas. Esto es una solución, una salida a sembrar vidas, a sembrar nuevos proyectos, a sembrar nuevas capacidades. Ese es mi interés principal. Es una felicitación para la alcaldía para que promueva estos espacios para que toda la diversidad de Bogotá pueda venir a disfrutar de estos espacios tan buenos y tan óptimos para nuestra salud y para todo lo que vive en esta pospandemia. Muchas gracias. Hablo con el usuario de la salud de la localidad Rafa de Lurio G en esta feria. Mil gracias por sus consejos.